¿Dónde trabajaba usted? Yo en el chalé. Entré en Cortés, ¿viste? Cuando entré yo tenía 24 años, en el 74 más o menos. Y bueno, después ya me llamaron del chalé, de la casa del gerente, ¿viste? Y ya quedé ahí siempre. Cuando me fui, el último, el último, que estaban los paraguayos, de golpe me vinieron a decir que se tenían que ir, ¿viste? Porque no podían pagar, qué sé yo, ¿viste? Y bueno, y es una tristeza porque para mí era como mi casa, ¿viste? Yo, se puede decir que estaba todo el día ahí. Entraba a las 7 y salía a las 8 de la noche, ¿viste? Cuando yo entré, ¿viste? Había 1.200 personas, más o menos, ¿viste? Y entraba gente y salía gente a todo horario. Siempre había gente, parecía un pueblo ahí adentro. Después vinieron otros a abrirlo, ¿viste? Estuvo Ramallo, yo estuve siempre con ellos, ¿viste? Con todos, hasta los paraguayos. Después vino otro frigorífico, Viande. Y también estuvo un tiempo y se fue también. Ya después ahí no vino más nadie. ¿Qué recuerdos tiene de la CAP? Lindo, yo tengo recuerdos lindos porque había mucha gente, venía mucha gente. ¿Dónde trabajaba usted? Gente que estaba. Donde se ponía la cintita en la patefila. ¿Hasta qué año estuvo allí? Y yo estuve desde, yo entré a los 40 años y estuve hasta que se cerró. Mucho compañerismo había. Estábamos sus 12 horas y día. A veces entrábamos a las 3 y salíamos a las 2 de la tarde. Pero estábamos contentos. ¿Y hoy qué le produce a ver las imágenes de cómo está actualmente? La tristeza porque eso era tan lindo todo. Las oficinas, todo. Íbamos a despostades, íbamos a conserva, íbamos a playa, íbamos a tripería. A todos lados y eso estaba hermoso. Pero ahora yo lo vi por televisión que te vi a vos. Y no, ya tristeza. ¿Cuál podría ser alguna de las formas para que ese lugar siga teniendo vida? Viste, yo frigorífico pienso que no, viste. Pero algo así como una escuela para chicos, viste, especiales, algo así que acá no hay. Tienen que llevar la bahía. Como le preguntaba la señora Cerri, ¿sufrió un antes y un después del cierre de la CAP? Y claro, antes era una cosa y ahora, viste, nada, nada se puede decir, viste.